Conejos con podenco andaluz, los caretos. Hoy acudimos a la Sierra Norte sevillana para, en compañía de los podencos andaluces, los caretos, levantar algunos conejos de la mano del responsable de estos magníficos canes, Álvaro Escalante, acompañado por unos escuderos de lujo. No quiero tirar de avante por la perra. Tengo mil ojos para allá a ver si no viene uno de frente y no tiro seguro, pero cuando voy en las veras, mi padre va en el centro, corren para casi siempre para afuera, entonces no me da mentira. No, ese es otro. Me he quedado callado, a ver si pasa el cabrón para allá. Y yo, pues, me ha salido la perra. Y yo me he cagado todo, tío. Y yo, pues, me he quedado con el cabrón para allá a la perra. ¡Muy bien! 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 El conejo para abajo, una postura ahí y otra ahí, eso, dominado un poco ahí, un poco más ahí y otra ahí, dominando a la otra mancha. ¿Entramos de aquí para allá o entramos de aquí? ¿Aquí? ¿Qué era del viento para allá? Está pegando para allá, está pegando a través de la postura. Lo hacemos. A pesar de hallarnos en octubre, aún con los calores veraniegos en la zona, el día amanecía algo nublado y prometía unas condiciones inmejorables para ir tras dos conejos. Desde primera hora pudimos observar que los caretos venían con ganas y dispuestos a hacer un buen trabajo, cubriendo concienzudamente la zona que se les indicaba, sin dejar un palmo de terreno por analizar. Matorrales, zarzas y las primeras laderas fueron poco a poco batiéndose. En fin, en fin. Ahí está. En fin. El pueblo se desistía. En fin de mañana. Pero tenemos que irnos a la zona. El pueblo se desistía. Cerro los huevos. ¡Morreciendo! En fin de mañana. En fin de mañana. Los primeros instantes fueron un poco decepcionantes, pues no se levantó ningún conejo ni los perros dieron muestras de percatarse de ningún rastro. Pero sabíamos que esto era solo el principio y que llegaríamos a zonas más apretadas donde el conejo tenía más defensa, por lo que era lógico que se encontrara allí. ¿Qué ha salido de aquí? Pues mira, yo tiro con el 7,5 y con 32 gramos el conejo. Un conejo es una pieza que si tú le das no es fuerte y no tienes que tirar un cartucho fuerte para quedarte con el conejo. Entonces con 30 gramos, 30 gramos 7, 7,5 puede ir muy bien. El plomo 8 de 30 gramos, flojito, no me hace falta más fuerte. ¡Pirá! No quiero tirarla antes por la perra. Tiro desde hace 15 años, 20 el fioche, me gusta mucho. Es un cartucho muy suavito, no te pesa mucho. Hay otros cartuchos que para mí se me carga mucho la cabeza, me duele la cabeza y ese es más suave. Bueno, este es mi perro Ron, es un podenco andaluz de talla media, de podenco los caretos. Es hijo de Reina y de Camarón. Camarón es el cemental que tenemos ahora mismo y la verdad que nos está dando buenas crías como es este ejemplar. Tiene dos años, básicamente es un cachorrón todavía, pero hace dos años ha demostrado que con los perros viejos es capaz de levantar igual o más cacería que sus padres y sus familiares más antiguos. Es un perro que morfológicamente a mí me gusta bastante, llama mucho la atención lo que es la cabeza completamente blanca, menos esta oreja canela. Y las condiciones que mejores tiene Ron para mí son que el golpeo en el rastro, es un perro que llega a un rastro y no lo deja hasta llegar a la pieza. Es un perro que no deja ni una mata por repasar y es un perro que termina en verano, en agosto, a las tres de la tarde y termina igual que ha empezado. Un perro que no es incansable. Para mí es, aparte del cariño que le tengo, porque está criado dentro de mi casa conmigo desde que tenía 30 días. Fue el único marzo de la cama y de la cama ha sido el mejor. Y ahora tengo mil ojos para allá a ver si no viene uno de frente y no tiro seguro. Cuando voy en las veras, mi padre va en el centro, corren casi siempre para afuera. Entonces no me dan mentira. A medida que íbamos entrando en zonas más espesas, tal como suponíamos, habían empezado a salir los primeros conejos. No puedo tirarlo bien, Quillo. Que te tenía que haber venido tú, que yo llevo los perros y tú los tiras mejor. Un perro para acá, otro para acá. Y cuando voy a tirarlo está la perra de frente. Vamos a entrarle así y le damos a esa manzita para abajo. Quédate aquí. Cállate tú con… Cállate tú con… Cállate. 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 hasta el agarre del jabalí, pasando por el cobro de patos en el agua. Si a esta capacidad le añadimos la agilidad y resistencia extraordinaria que lo caracterizan, nos encontramos ante un animal excepcionalmente dotado para la actividad cinegética. De gran inteligencia, nobleza y sociabilidad, posee un carácter vivo y equilibrado, siendo muy cariñoso, sumiso y leal con el dueño. Todo ello le confiere una gran predisposición para el adiestramiento. Es un perro nacido para cazar, con un excelente olfato y muy resistente a la fatiga, valiente, metódico y rápido en la búsqueda, con un latido alegre tras la pieza. ¡Gracias! 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 La raza del podenco andaluz yo creo que si no es de las más polivalentes que hay ahora mismo en el mundo. Es un perro que caza tanto pelo como plumas perfectamente. Es un perro que lo llevas a cobrar un puesto fijo y te cobra zorzales, patos, palomas, tórtolas, de todo lo que tú le pidas, muy polivalente, pero en su especialidad al igual que el maneto es el conejo, que está especializado en la caja del conejo, que es para lo que yo lo tengo, claro, y es un perro que enamora. El podenco es que a mí particularmente me enamora. ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Visto! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ese es otro! ¡Esta la ha cogido la perra! Me he quedado callado, digo, a ver si pasa el cabrón para allá, y yo me ha salido la perra, y yo me he cagado todo, tío. No es más que he tirado antes de que saliera, pero yo no lo he visto, cuando lo he visto ya había tirado. A ver, o tú cogiendo el conejo ese y la reina cogió otro aquí. Debe ser que le voy a entregar el conejo a Arrovawa. Qué buen conejo, mira. No, era grande. Fue muy viejo. La entrega de este conejo. El trofeo de la Mala, no? Le digo a una mosuela Aquí nuestra mierda Hablarle, abrir ¡Vamos! 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 ¡Abradle! ¡Abradle! ¡Vamos! Tenemos que coger Muy malo que tú te vayas a un campo o te vayas al campo y los perros no estén educados por muy bueno que sea el perro, si no estás educado tienes problemas con él porque le cazas a otro cazador, no te caza a ti o te caza muy lejos Iban pasando las horas, sumábamos poco a poco piezas abatidas y kilómetros en las piernas pero nuestros podencos continuaban incansables cada vez se les veía disfrutar más con su trabajo y nos hacían disfrutar a nosotros ¡Ven con el luna! Tienen que estar adelante aguantado seguro ¡Mito! ¡Qui! Uno no, dos ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya está Reina! ¡Ya está Reina! ¡Ya está Reina! ¡Mira! ¡Este otro está ahí! ¡Ven! ¡Liego sigue estando ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Él está allá abajo! ¡Venga! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Reina! ¡Muy bien! ¡Los dos de la misma manera! ¡Sí! ¡Ya está! han salido los dos de la misma mata yo lo que busco en un podenco es... primero es el latido, el estilo de búsqueda, el rabeo, la nariz una cosa fundamental es la nariz, que el perro tenga nariz es básico en lo que es la raza pero tanto de podenco como de todas razas, el perro tiene que tener una nariz una buena nariz, un olfato que te marque ya compuesto de azul latido te marque la pieza y ya eso es, según cada uno yo lo que busco es que cuando toque un rastro, un conejo o una pieza que la golpee, que siga el rastro hasta que la levante y poder lo que es abatírsela y que el perro te haga la faena completa de cobrarla con paso lento, de cazador viejo, nuestros compañeros marcan el ritmo de los incansables caretos que él ha ayudado a robar sus fierzas y los huesos que iré a todos los encuentros que no tiene que hacer la ruta ¡Suscríbete al canal! 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 Poco a poco vamos cubriendo los últimos metros de la jornada, pues son ya unas cuantas las horas que llevamos cazando y no debemos abusar de las ganas y el tesón de nuestros compañeros, siempre dispuestos a darnos hasta la última gota de sus fuerzas. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente, damos un merecido descanso a nuestros canes y nos disponemos a disfrutar de la hospitalidad de la propiedad y descansar durante el resto de la jornada en un agradable y bien acondicionado entorno. No sería justo despedirnos sin reconocer que uno de los éxitos de estos podencos andaluces de los caretos reside, además del cariño y dedicación de sus propietarios, en el trabajo constante durante el año, acudiendo para ello a las ferias de podencos que, con el apoyo de la Federación Andaluza de Caza, se organizan cada vez en más localidades y en las que desde cachorros los podencos pueden ponerse a prueba y desarrollar sus cualidades. Hoy en día no nos dejan lo que eran antiguamente los campeos, sacar los perros al campo porque es verdad que no está permitido y al igual hacemos daño a lo que es la fauna porque están los animales criando. Esto es un enfoque y está hecho para iniciar un cachorro a lo que es la caza. Esto es solo una iniciación para luego continuarla en lo que es el campo. Y es una reunión donde pasamos buenos ratos entre amigos, conocemos gente, vemos perros, hablamos de lo que nos gusta, que es la caza, los podencos y los manetos. Y bueno, espero que sigan haciéndose este tipo de eventos porque yo lo veo bueno para la raza y para lo que es la caza en conjunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!